Estar estudiando en la Universidad Nacional es como una bendición que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, yo hoy digo que no es la vida que me tocó, sino la que elegí. Y yo sé que mi hermano también lo va a decir en un futuro. Para lograrlo fue una alegría inmensa. Ella fue buscada por los Andes, fue buscada por la Javeriana, fue buscada por la Universidad de la Sabana. Es un orgullo que un chico pilo pueda decir, no tengo el dinero, pero puedo estudiar en la que quiero. La guerra nos estanca, pero la educación nos abre caminos, nos abre ilusiones de poder decir que sí podemos cambiar a la sociedad.